Cuando era tesorero, llevando las cuentas del PP, tenía una caja y otra en B. Empresarios, constructores me invitaban siempre a comer, el maletín entraba en el bufet. Todo en B, todo en B, todo en B, todo en B, la sede del partido financier. Pagaba sobresueldos y el resto me lo agencié, me lo llevé a Suiza en palés. Caja B, caja B, caja B, caja B, no usaremos nada, mire usted. Yo os pagué, no lo sé, todo en B, lo olvidé, aquí en mi cuaderno lo apunté. Señor Bárcenas, se acabó su tiempo de descanso. Vuelve inmediatamente a suceder.